mira usted dónde estaba oiga aquí en el ocamonte hay una cosa muy bonita y eso un cerro allá que llama la jabonera la jabonera si y tiene una virgen que hicieron cuántos metros lo menos unos 25 hay en la boca de veras y eso como es ahorita para el turismo sólo están haciendo eso está llegando mucha gente por allá hay que a las peregrinaciones y tres ojos muy bonito la 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 tenga que tenga más bien usted está situando e insinuando que haya violencia no 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 tiene que ser más bien grandecita no vaya y pase como un amigo que fue al ejército dijo me dieron un fusil y como era tan gordo le dijo usted le dieron fue una cucharona esto se llama una cucharona de madera se usa para sacar el sancocho de la olla que más tiene por ahí me la va a dejar si quiere le dejo aquí con el resto de los cubiertos a la vajilla pero déjeme entonces una totuma no 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 porque la necesito ahorita por ahí que voy a ir que deje allí una una panela apoyan un nure para ver que se vuelve vicente mario chanchón tamacara me ha dejado algo de la santander realidad muchas gracias gracias